amigos qué tal cómo están miren les voy a mostrar en este vídeo cómo hago yo para dar un presupuesto exterior hay que tomar en cuenta miren que la casa está muy pequeña hay que tomar en cuenta que es vinyl el baño no se coquea sólo se lava así que aquí preparación prácticamente no lleva más que tapar las ventanas y ponerle en estas áreas donde se está pelando miren hay que ponerle un primer industrial para que eso no vuelva a suceder el builder que ésta las va a cambiar las columnas aquí me dijo que le va a poner un cielo y que lo vamos a tener así que para eso desde antemano yo ya sé que le voy a poner 500 dólares por ponerle este en ese cielo por ponerle dos manos de de poli uriten el piso lleva lo vamos a lavar a presión y le vamos a vamos a hablar con ácido y le vamos a poner este sol y destén entonces vamos a poner este este para concreto es el que le vamos a poner este piso dos galones 100 dólares y que más estas columnas van a hacer pues miren la casita si son estas de vainas no llevan casi mucho trabajo más que arreglar esas partes que se han estado pelando un primer industrial cuesta 70 dólares el galón una lavada y este jale está fácil amigos miren este porche chéquenlo nunca se ha pintado tenemos una ventaja este porche hay que ponerle solid estén no le pongan primer y pintura porque con después de los años se revienta con el sol en la pintura y después ya cuesta mucho volverlo a restaurar esto ponganle solid estén porque el estén se desgrada y cada vez que se va desgradando sólo lo volvemos a restenar y no pasa nada así que este le vamos a poner cuánto la casa amigos por la barla son 350 el estén esto nosotros lo hacemos en tres horas con la máquina con cinco balones de sol y destén y le ponemos un día de trabajo de dos personas como ven la casita una lavada la casita en un solo día se hace entre dos personas lo voy a poner para dos días porque así no salgo en pérdida y ya está amigos listo cuando le ponemos para el sofit miren para estas bajadas van a ir de blanco ese va a ir de blanco no es mucho le vamos a poner cuánto siete galones que no se los va a llevar se van a gastar cinco el siding 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 que diga sobre le vamos a poner porque eso con una mano se va el siding diez galones ya tenemos listo amigos un presupuesto fácil ahora sí ya terminamos listos ok ahora vamos adentro miren el builder apenas me buscó para este trabajo se ve que ya trajo un un fray mero según ya está listo para colgar es y rock pero falta que nosotros los revisemos porque así te dicen y cuando ya vas a empezar empiezan los problemas miren vamos a caminar la de fácil esta casa tiene cuánto será 800 pies cuadrados esta casa se hace con 100 hojas 100 hojas de 4 x 12 de media y pues que faltaría miren miren aquí le falta un 2 x 4 para que el chirruc pueda detenerse igual un 2 x 4 para la parte de adentro miren miren ahí hay que ponerle un 2 x 4 allá para que el chirruc pueda llegar y se detenga ahí si esta va a quedar necesito aquí miren a ponerle un 2 x 4 aquí 2 x 4 para allá así para que el chirruc pueda llegar qué más vamos a ver clavos miren cuánto miren miren cómo está de clavos miren y así está todo miren el miren el techo todos esos puntos miren son clavos y los constructores siempre te van a decir ya está listo asegúrense mi gente porque todas estas cosas miren son las que a mí me han hecho salir en pérdida cuando mando los muchachos se quejan porque no está listo porque tiene muchos clavos y me toca mandar a alguien de mi gente y yo este no tengo el presupuesto para pagarle a alguien de mi gente porque no es mi trabajo entonces de todo eso yo he ido aprendiendo por eso ahora vengo a asegurarme este trabajo no está listo tiene mucha mano de obra que todavía hay que venir a arreglar aquí miren hay que ponerle algo que siga ahí porque no está para poderle poner aquí el chirruc necesitan otra de esta misma tabla por lo menos que baje hasta allá abajo que otra cosa vamos a ver miren aquí necesitamos otro 2x4 para que el chirruc pueda quedarse ya tenido en el cielo miren aquí igual como como es posible que venga el fraimero puso todos los 2x4 para arriba y no le pone uno ahí igual que este sabiendo que el cielo debe de quedar ahí este detenido la gente no sé qué pasa con la gente que por qué no hacen las cosas y las hacen bien miren esa ventana miren este es el nivel donde viene el chirruc de media está bien y ustedes qué opinan miren esta madera aquí no sé qué hace aquí por qué se la puso el fraimero si está afuera miren este cuadro miren aquí va la madera y miren cuando se la alarga esto va a la basura o que lo meta ese marco extra que tiene arriba lo tiene que quitar miren necesitamos otro 2x4 ahí que más que más otro 2x4 ahí son las cosas que antes yo no las miraba y que uno tiene que ir aprendiendo un 2x4 ahí otro 2x4 ahí otro 2x4 ahí terminar estos hacia arriba otro 2x4 ahí otro 2x4 aquí y ahí está amigos no más para hacerles un ejemplo todo lo que uno tiene que venir a ver antes de 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 agarrar un trabajo detalles amigos hay que tenerlos en cuenta para que después no le cambiemos el precio al cliente porque cuando se lo cambiamos salimos en problemas si las cosas no están listas no se empiezan si tú vas a arreglar las cosas desde una vez mira lo que vas a hacer para que lo pongan en el presupuesto no te pases en dar precios tan altos porque lo que vas a lograr es que busquen otra persona y no te contraten así que ahí está el tip amigos espero que esto les pueda servir saludos nos miramos en el próximo